Hola que más, para ver la película Gravity, solo le tienen que dar click al link en la descripción del vídeo y los enviará a la siguiente página, bajan hasta donde dice continuar al vídeo y listo, espero que les guste tanto como me gustó a mi, nos vemos gente. Impresionante. Houston, parece que el panel de comunicaciones no funciona, permiso para desviar la conexión a usted. Usted es la inspectora, usted decide. Houston, tengo mal presentimiento con esta misión. Por favor, explíjame. El mismo presentimiento que tuve...